Desde hace aproximadamente cuatro meses, la Escuela del Barrio José Antonio Galán registra problemas, al parecer por taponamiento en la cañería, lo que hace que se desborden aguas hervidas y emanen malos olores. Ya se habló con el señor alcalde, se habló con la secretaria de gobierno, se habló con Mauricio Ardila, el coordinador de Guanenta y hasta ahora no nos han querido tampoco hacer caso de las quejas que nosotros tenemos sobre el restaurante escolar. Como ustedes pueden ver en el video, las cañerías están tapadas, están vueltas, nadas prácticamente, y así los niños tienen que estar allá en el colegio viendo cómo esas aguas negras se revuelven con las aguas limpias y dan un olor fétido. A esto se suma que las instalaciones se encuentran en un estado de desgaste que haría que requieran de múltiples reparaciones. Es de mencionar que las entidades competentes ya están al tanto de la situación desde hace un tiempo. La administración municipal, siempre que tocamos el tema sobre el restaurante y la escuela, nos dicen que sí, que van a arreglar, que sí, que van a mandar gente para que mire, que van a mandar personas para que coticen, para arreglar el restaurante. Inclusive la escuela, porque la escuela también está totalmente deteriorada, los baños no sirven, las puertas están todas podridas, la pintura está terrible, pero hasta ahora pues no han hecho caso omiso de nada a lo que nosotros le hemos hecho saber al señor alcalde, a la secretaria de gobierno. La comunidad del sector se encuentra a la espera de una pronta respuesta por parte de la administración municipal, la secretaría de gobierno, los directivos del colegio Guanentá y demás entidades correspondientes. Se espera que se tomen medidas urgentes, ya que esta situación puede llegar a afectar al personal y a los estudiantes que asisten a la institución diariamente.